Oigan, y en temas relacionados con los asuntos legales, Ingrid Coronado sigue con todo este tema relacionado a la casa que compartió en algún momento con Charly López, al departamento que era propiedad de Fernando del Solar. Yo admiro profundamente a Ingrid, tiene como el objetivo muy determinado y de pronto me cuestiono, ¿no estará cansada ya de tanto? Yo creo que no. Una supuesta abogada, supuesta digo porque no hemos podido confirmar que sí es su abogada de Ana Ferro, la viuda de Fernando del Solar. Dice que Ana no va a devolver la casa porque tiene un documento que hace constar que Fernando le donó en vida el departamento de Morelos. Pero el departamento de Morelos estaba a nombre de los dos. Un fideicomiso, de eso habla Ingrid Coronado. Ingrid Coronado reacciona breve pero contundente a lo dicho por la supuesta abogada de Ana Ferro, viuda de Fernando del Solar, en torno a que no le entregará el departamento de Cuernavaca en el que vive porque el conductor se lo donó en vida. Por ello asegura que el reclamo de Ingrid no tiene validez legal. Que te quiera notificar que el departamento no se te va a devolver porque ya se le donó, pero que no te han podido encontrar. Pues un departamento no un fideicomiso no se puede donar. ¿Esto es falso o qué? Se puede donar algo que no es tuyo. Es increíble lo que pueden hacer algunos abogados para sacar dinero. ¿Y a ti qué te dicen tus abogados? Que estamos caminando. Aunque ha sido paciente con el caso, Ingrid admitió que le frustra el hecho de no poder evitar que sus hijos se enteren de todo lo que pasa en torno a ella a través de la televisión o en redes sociales. Una situación de mis hijos que me hizo darme cuenta que aunque yo intente ser una muy buena mamá de mis hijos y acompañarlos en todos sus procesos, hay situaciones externas, ajenas a mí, que probablemente los lastimen y que yo no puedo hacer absolutamente nada con eso. He tratado de protegerlos de mucha información y de muchas cosas, pero finalmente hay personas que no son personas conscientes y hacen cosas que lastiman. Y entonces fue para mí una noche difícil. Ingrid y su colega Tamara Vargas celebraron este martes el éxito de su libro Pregúntale al Oráculo, una selección de 108 cartas con mensajes que intentan servir de guía espiritual en la toma de decisión de sus lectores. Con imágenes de Jorge Castañeda, para Ventaneando, con información de Ricardo Manjarres. ¿Cuál será la verdad en relación con esta herencia que dejó Fernando del Solar repartida entre sus hijos, su mamá, su exmujer Ingrid Coronado y la actual mujer, su viuda? Pues no sabemos, veamos. ¿Cuál será la realidad? Que Fernando del Solar habría beneficiado a su viuda Ana Ferro no sólo con el departamento de Cuernavaca, Morelos, que Ingrid Coronado le reclama hoy en día, sino con otros inmuebles. Así lo asegura su abogada y revela que Ingrid no se ha dejado notificar, evitando así darle curso al conflicto en los correspondientes juzgados. Tiene un derecho real en un cierto porcentaje o en una cierta situación sobre no nada más de inmuebles, algunos inmuebles que omito señalar, ¿no? ¿Cuántos inmuebles son aproximadamente? Pues estamos hablando arriba de dos inmuebles. Ya llevamos seis meses y ha sido un poquito tedioso, por decirlo así, no complicado, porque el tema legal nos ha sido imposible poder notificar a la señora Ingrid Coronado. Cada vez que va el actuario, que ya van más de tres o cuatro veces, dicen que la señora o no vive ahí, o está de viaje, o no se encuentra. No es un tema civil, es un tema que se trata de una jurisdicción voluntaria. La estamos llamando a un juicio y la estamos requiriendo para ser la sabedora de ciertas circunstancias legales. ¿A ella se le puede desaludar? No, no, si lo hacen estarían incurriendo en un delito grave. Mariana Gutiérrez, quien también es abogada de Adrián Uribe, informó que este acaba de ganar una primera instancia en torno al embargo precautorio del que fue objeto una de sus propiedades a raíz de una demanda por despido injustificado que asciende a más de seis millones de pesos. La semana pasada salió la sentencia donde queda insubsistente el embargo contra Adrián Uribe. Lo logramos en primera instancia, esperamos, faltan todavía otras instancias más, falta que ellos tienen derecho a irse al amparo. Lo demandaron unos trabajadores que se hicieron pasar como trabajadores. Pues Adrián se consiguió unos abogados, obviamente como buena persona que es, y confió, y desafortunadamente esos abogados no le llevaron una correcta defensa. Con imágenes de Israel Vázquez paraventaneando con información de Alejandra Sánchez. ¿Por cuánto dijeron que debe Adrián Uribe? No, 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 no puede ser. No, 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 100 millones de pesos. ¿Pero cómo? Bueno, bueno, es lo que dice la nota. Digo, las deudas se escalan, pero bueno, ¿quién está? Y bueno, también es el caso con la casa que habita Charlie López, que Charlie López dice que él la pagó. Que él la pagó, que es él, y la está requiriendo Ingrid. Ingrid dice que es de ella. 20 años después de pleito. El litigio entre Charlie López e Ingrid Coronado por la posesión de una casa que ésta le reclama continúa, aunque éste se defiende y reafirma que la propiedad le pertenece desde hace 20 años. Yo no la peleo, es mi casa, la que le está peleando la señora, pero ahí lo ve mi abogada Maradita Gutiérrez, que es la que lleva el caso. Yo ya no me meto en broncas, porque luego abro mi bocota y ya, yo no sé. ¿Pero te gustaría llegar a algún acuerdo? Pues es que no hay acuerdo, yo llevo 20 años viviendo ahí. Lo que es irreal es que después de 20 años reclamen una propiedad cuando se sabe que está pagada, es como irreal. Pero bueno, eso lo dejo en manos de las autoridades y yo mejor no me meto y creo que todo va a salir a favor. Y le preguntamos cómo va la relación con su hijo Emiliano, con quien a raíz de este pleito está distanciado. Yo espero verlo muy pronto y poder platicar con él y tener una plática ya de adultos, porque es adulto mi hijo, ¿no? Emiliano ya tiene 25 años y tiene una muy buena plática, que es lo que espero. ¿A qué se está dedicando? ¿Sabes qué está haciendo? Sí, está trabajando como ingeniero, estudio ingeniería musical. Sobre la recuperación del nombre Garibaldi, Charlie comentó. Sigue en proceso en el INPI, el nombre de Garibaldi, el de GV5 ya lo tenemos, el de Garibaldi sigue en proceso. Dios quiera y lo podamos tener, porque lo merecemos, ¿no? Vamos a ver qué decir las autoridades en este caso es el INPI, ¿no? Charlie se presentó en El Paso, Texas con GV5, antes Garibaldi, como parte del elenco del 90's Pop Tour. Qué padre que se sume Paulina, se suma también Carlitos Ponce, gran amigo. Se suma la ahorita, Eduardo Capetillo, gran amigo también. Está también la tesorito. Ganas de llorar por ser bendecido por papá Dios y el universo que podemos presentarnos, ¿no? Y en un ciclo ya de la edad, pues ya madura, más consciente y muy divertido además. Desde El Paso, Texas, para Ventaneando, con información de Enrique Carvajal. Me impresiona qué rápido ha pasado el tiempo para este embarazo de José Eduardo con su novia Paola y la Jana, nuestra Jana Sánchez, se los encontró en el teatro y platican de estos cinco meses de preparación como papás. José Eduardo Derbez llegó acompañado a la obra 222 con su novia Paola Dalai, con quien espera a su primogénita. Fiel a su estilo y sentido del humor, compartió cómo han vivido estos casi cinco meses el embarazo. Bien embarazados. Ya te vimos tomando leche en un lugar. Antojos, en primeros, los primeros meses sí. Ya después como que empezó a disminuir. Mareos también los primeros meses, pero... Muy bien, muy contenta, muy emocionada. Obviamente es tu primer bebé. Sí, y el único. ¿Y el único? Ah, ya lo decía. Definitivo. Oye, están carísimos todos, todo están carísimos. Ver los pañales, no le sé mucho y yo no le calculé. Y ya cuando me llegaron de repente salí a mi sala y ya había un... Dos mil cuatrocientos pañales. Dos mil cuatrocientos pañales. Y lo peor es que me dio de una sola etapa, hombre, que creo que es la que primero dejan. Y Bromeo respecto a si espera que la genética de Herbez predomine en su hija. Este... Pues vamos a ver. Digo, Cailani salió de Ojo Azul. Acá nadie es de Ojo Azul. Todo puede pasar. Pero pues vamos a ver qué tal... Qué tal, nos falta un ultrasonido... Creo que el cuatro, cuatro o tres. Finalmente, José Eduardo admitió que el bautizo de su bebé servirá para reencontrar a sus famosos padres. Aunque quién sabe. El bautizo va a ser enorme, supongo. Y va a ser la primera vez que se reencuentren tus papás, ¿no? También es de eso se habla mucho. Pero los pongo en mesas separadas. Y no luego va a ser otra cosa eso. Para Ventaneando, con información de Alejandra Sánchez e imágenes de Alejandro Cárdenas. Este programa de televisión se llama Ventaneando y que el que no cae, resbala. Ventaneando, es Ventaneando. Desde nuestra ventana, te vamos hoy a Ventanear. Ventaneando, 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 Ventaneando. Desde nuestra ventana, te vamos hoy a Ventanear.